Voy a ser totalmente honesto con esta película, con lo que es, con lo que ha sido para mí y con lo que creo que significa. Hola y bienvenidos a Metamorcine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque hoy os vengo a hablar de Glass, Cristal. La tercera parte de esta saga, que no sabía que era una saga, que empezó hace 19 años con El Protegido, llega a su final. La verdad es que es una película muy esperada por muchos, pero que ha sido bastante rechazada por la crítica profesional y la verdad es que está dando mucho de qué hablar. Yo ya la he visto y quiero traeros mi más sincera opinión. Por cierto, consejo súper importante, ved y tened de recientes El Protegido y Múltiple. Esta película está llena de detalles y de cosas súper importantes de la trama de las anteriores dos películas. Creo que es obligatorio verlas. Vayamos por partes. Si empezamos por lo bueno, he de hablar sinceramente de M. Night Shyamalan. Uno de mis directores favoritos, aquí vuelvo a demostrar por qué es tan buen director. Los puntos de vista que utiliza, cómo maneja la cámara, cómo usa las localizaciones. Se nota muchísimo que aquí Shyamalan está tratando un material muy propio, muy personal y que además le tiene mucho cariño y muchas ganas de contar. Y pone todo lo que viene a ser toda su parte como director en el asador. Es cierto que estamos muy acostumbrados cada vez más a ver una película en el que el director al final no deja de hacer un plano contra plano, bla, 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 casi sin personalidad. Aquí M. Night Shyamalan demuestra que se puede estar dentro del universo Hollywood, pero también tener tu propia personalidad y tu sello de identidad. Además, siempre con esas referencias que tiene, los usos de los colores y por ejemplo algo que me encanta de él es que en algunas escenas sabe cómo meterte una gran tensión y en otras sabe cómo llegarte al mismísimo corazón con la mayor emotividad del mundo. Esa mezcla y ese equilibrio me encantan y creo que es una de sus mejores bazas. Por supuesto, otro de los puntos fuertes es su reparto. En él quiero destacar sobre todo a Jess McAvoy que ya nos sorprendió en Split, en Múltiple con esa Kevin, la Horda, la Bestia. Y aquí vuelve a estar magnífico dando todavía más momentos de cambios bruscos de personalidad. Y creo que vuelve a demostrar que es un actorazo y que debía de haber sido reconocido o debe de ser reconocido. Otra de las grandes sorpresas ha sido Sarah Paulson, una de las nuevas incorporaciones con un nuevo personaje que mucha gente le saca de quicio esta actriz. A mí me gusta bastante y creo que en esta película lo hace francamente bien. Luego tenemos a Samuel L. Jackson y Bruce Willis que quizás están más comedidos porque sus personajes lo piden así, pero que tienen una presencia en pantalla espectacular. O sea, yo cada vez que veía a David Dunn era como pedas de punta. El resto del reparto están también muy bien, teniendo más peso del que yo pensaba. Los personajes secundarios tienen bastante peso y eso me ha gustado. Si tengo que decir y definir esta película en una palabra, diría que es valiente. Me parece que Emilia Aixamaran arriesga muchísimo haciendo esta película. No era lo que me esperaba, creo que no va a gustar a todo el mundo, pero eso no quita que no sea un director valiente. Es una película totalmente de autor. Que no se engañe en el tema postres, que no se engañe en el tema superhéroes, que no se engañe en el tema comercial. Es peli de autor. Es muy personal y como digo, muy arriesgada. Y esto va a hacer que el boca a boca no creo que sea muy bueno y que mucha gente desconecte de esta historia. Sobre todo los que no sean fans de El Protegido. Es una película que viene a ser un cierre de estas dos películas, pero creo que en tono, aunque es muy diferente a las otras dos, creo que en tono se acerca más al Protegido que a Múltiple. Yo, por ejemplo, no me esperaba ese tipo de película. Cuando termino la película me quedé como un poco... O sea, tenía claro que me había gustado la película, pero no sabía exactamente qué es lo que había visto, porque es una película totalmente diferente a todo lo que has visto anteriormente. Si El Protegido era un drama como thriller, que nos estaba metiendo por ahí por debajo, que era una película de superhéroes, aquí si Amalan no esconde las cartas y aquí si Amalan va a tope y se deja de delicadezas y sutilezas. Aquí, pum, nos mete lenguaje en meta con el tema de los cómics. Incluso la película tiene unas reflexiones y un mensaje que puede ser incluso sobre la carrera de este director, sobre el mundo de los superhéroes, sobre confiar en nosotros mismos, sobre no tener miedo a quienes somos, sobre encontrar nuestra identidad, sobre el mundo del friquismo, sobre un montón de cosas. O sea, creo que en un visionado no me ha dado tiempo a abarcar todo lo que me quería contar si Amalan y seguramente gane con sus visionados como me pasó, por ejemplo, con El Protegido. Aquí básicamente nos pone a los personajes en el tablero y es una película muy de personajes, muy de diálogo, no hay grandes escenas de acción, no hay epicidad, no hay nada. Son personajes, por eso mucha gente se va a llevar un buen chasco con esta película. Que El Protegido también tuvo un marketing muy diferente, pensando todo el mundo que era un thriller de terror, que lo cual al final no lo fue y creo que en esta va a ser la gente, se va a llevar a una decepción y por eso puede ser que se hable mal de esta película. La película tiene un ritmo lento, pero es una película que a mí me ha enganchado y me ha metido en su juego. Creo que todo lo que quería conseguirse Amalan y Contar lo ha conseguido conmigo porque yo desde el primer minuto me ofrecía a esos personajes esa historia y en el último segundo me ha soltado. Con lo cual yo lo he vivido de una forma muy intensa, muy emocionante y me ha gustado un montón. ¿Qué pasa? Creo que esta película es muy para fans. Te tienen que gustar muchísimo los personajes, te tienen que encantar el universo o te tiene que encantar el director. Si no, no sé yo cómo vas a salir de este visionado. No lo sé. La música está genial, además mezcla un poco el minimalismo que tenía Split con la epicidad de James Newton Howard en El Protegido y aquí recuperan temas y además lo saben mezclar muy bien consiguiendo una música con un equilibrio muy bueno. Paco Delgado hace un gran trabajo con el vestuario, sobre todo respetando muchísimo el tema de los colores porque cada personaje sabemos que tiene como un color asignado por su filosofía, su personalidad y demás. Entonces está muy bien trabajado y luego todo lo que es el tema fotografía, el tema sonido es impecable con lo cual estamos ante una película muy cuidada y que técnicamente es muy, muy, muy de sobresaliente. Como final, como cierre de trilogía me parece un cierre muy bueno haciendo que esta saga ya tenga un sentido completo, que tenga su final y yo creo que como fans de estos personajes podemos estar muy contentos porque esto es todo un regalo de este grandísimo director. Además creo que este cierre que ha tardado 19 años en llegar tiene mucho más sentido en la época en la que estamos ahora que se hubiese llegado quizás hace 15 o 10 años. Creo que ahora tiene un sentido mucho más impactante, mucho más importante con toda esta horda de fans de los superhéroes, con todo este adoctrinamiento que nos está metiendo Marvel y DC, pues creo que esta película tiene muchísimo más sentido en nuestros tiempos. Así que me alegro de que por que el pobre sea mal, no haya tenido que esperar 20 años, pero creo que ha merecido la pena y que será el destino de esta historia y película. Vamos con lo malo. Tiene una estructura bastante clara que es un primer acto, un segundo acto y un tercer acto. El primer acto puede ser que la gente le encante y entre mucho en la película porque es un poco lo que te puedes esperar de la película. Y el tercer acto igual tiene un desenlace que puede satisfacer a la gente, pero el medio digamos que es lo que digo yo que es más una peli como de personajes y de diálogo y esto puede hacer que mucha gente desconecte, que no le apetezca, que esté esperando algo diferente, algo más de tensión, algo más de emoción, algo más de acción y al final no deja de ser un cierre para un desarrollo y una evolución de unos personajes. Entiendo perfectamente que mucha gente desconecte o que le pueda parecer esta película larga por esa parte media. Sabemos todo el mundo que se ha manecido en esas películas esconde grandes sorpresas, grandes gigitos y grandes cosas. Aquí algunos me han parecido un peli imprevisibles y aunque sí que me han sorprendido muchas cosas, hay algunas cosas que me han dejado como, bueno, pues está bien, pues sí, pues vale. Si hiciese un balance de las tres películas, diría que esta es la inferior. Claramente para mí El Protegido es una película de sobresaliente ya que para mí es una de las mayores lecciones de cine que me han dado en la vida. Luego tenemos Múltiple, que fue una sorpresa, que me voló la cabeza, que me impactó, que me flipó, me parece un notable sobresaliente y esta película quizás está de forma inferior, haciendo que quizás como cierre buscábamos algo más que fuese lo más sobresaliente, pero es que tíos, estamos hablando de unas películas que ya de por sí son la hostia. Aparte es muy diferente y como digo, con Visionados puede ser que gane. Pero esta es mi sensación a la hora de ver la película. En conclusión, para mí ha sido una peli más que satisfactoria. Estoy muy contento con este cierre de trilogía. Me lo he pasado muy bien, me ha enganchado, me ha emocionado. Creo que todos los mensajes, creo que todas las reflexiones que quería contar las ha conseguido plasmar y creo sin duda que es una película que siempre me ha pasado con este director, que con Visionados entenderé más cosas, captaré más cosas y seguramente me gusten más. Puede ser que la vuelva a ver en el cine. También decir que es una película que va a retractar a mucha gente, les va a mandar a la mierda y van a criticar muchísimo al director, sobre todo a aquellos que se subieron al carro con múltiple, porque no tiene nada que ver. O sea, olvidaros, no tienen nada que hacer estas personas en esta película, porque es una película muy para fans. Cuando salí del cine dudé en qué nota ponerle a la película. Sabía muy claro que me había gustado mucho, pero no sabía qué nota ponerle. Pero reflexionando sobre la carrera del director, sobre lo que significa para él, sobre lo meta que tiene esta película, le tiene un lenguaje meta que flipáis. Y teniendo en cuenta que a estas alturas este director, con todos sus baches y hostias, tenga las santas narices de hacer esta película, tan arriesgada, tan diferente, y que sabe que se la está jugando, solo por esa valentía, Glass tiene en metamorfine 4 claquetas de 5. Hasta aquí mi crítica de hoy. Por favor, en cuanto veáis Glass, quiero que me comentéis. Es muy importante que me comentéis, porque tengo muchas ganas de saber qué opináis, para bien o para mal. Porque creo que es una película que va a dar mucho de qué hablar. Creo que es una película que no es para todo el mundo, y de verdad que me interesa muchísimo vuestra opinión. Seguidme por las redes sociales, en todas ellas me llama Metamorfine, fácil de buscarme y encontrarme, y así poder hablar de muchas cosas por ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, por favor, no se olvidéis de ver siempre mucho cine. ¡Hasta luego!